hola amigos bienvenidos a gol méxico monterrey goleó por 4 a 1 a comunicaciones es por ello que deberá buscar el resultado el próximo jueves 15 de febrero en el estadio de monterrey méxico ya que perdió 1 a 4 en el partido de ida de la primera ronda de la copa de campeones con cacau en casa crea que a continuación así narró la prensa guatemalteca tras ser goleado no el segundo palo arremate con lazo el de monterrey claro que sí aparecía inmediatamente gervan bercerame para recibir el centro de medina lo dejó levantar gonzález solo el centro nubo obstaculización de nada centro perfecto el segundo taloneta que hacer para pérez la pelota está en el fondo y está ganando monterrey uno por cero marcó tu liberto ven ahora sale jugando con un trazo largo buscando aparicio bueno el 1 2 de comunicaciones ahora con el pelón steven robles allá sobre derecha va llevando a la pelota mete centro y 1 a y y arriba profe y la dejó suelta pero gonzález acaba de poner la pierna posición adelantada ¡No cuenta y es gol! ¡Y gol! ¡Gol de Rayamos! Y me perdió la pena, pero es muy infantil la jugada de comunicaciones defensivamente hablando. Está bien que te hagan un gol, está bien que lo de Romo, por ejemplo, en ese remate, saque esa inspiración desde la frontal. Y entonces no le alcanza al portero, pero aquí se equivoca el portero, los centrales, nadie marca. Y el equipo de Monterrey duró como cuatro minutos en esa jugada. El tiro de esquina, que las cintas de los zapatos del jugador. ¡Centro! ¡Fren! ¡Gol! ¡Y claro! ¡Claro! ¡Claro que sí! La pelota con una jugada de sobre esfuerzo, les había dicho, vino Leiner. Tres a uno, sentenciado el partido, sentenciado a la serie, por si alguien tenía la duda que el Monterrey podría fallar ante un comunicaciones inspirado. Ha estado inspirado en algunos minutos nada más, pero esto es de jugar los partidos para momentos largos y momentos duros. Y la verdad es que ha perdurado comunicaciones y el partido está muy del lado de Monterrey. Ya, inclusive, el empate se hace una apuesta casi imposible, Freddy, que está tomando. ¡Qué buen centro! ¡Va a venir el cuarto! ¡Remo de corazón! ¡Gol! ¡Gol de Monterrey! Sí, un poco más de lo mismo. Es un equipo desarticulado, un equipo totalmente desordenado. Pero cuando Monterrey, que sin estar en el enorme propósito de ir a buscar el resultado, se lo encuentra. Porque no es comunicación, es un equipo competitivo en la etapa complementaria. Ninguno de los movimientos, ni en marca, ni en recuperación en la mitad, ni en claridad para tratar de forzar alguna acción ofensiva parte de lo que ya hizo Corena. Y entonces, pues Gallardo se encuentra en una zona en la cual, pues, ha transitado bien. Ha marcado gol, ha hecho una asistencia, ha contribuido para que quien reponga el 4-1. Y, pues, Monterrey ya puede jugar con el equipo B o con el equipo que quiera en el juego de vuelta. Esa es la verdad. Y, nada, un 4-1 y de visita que quiere que pase en el fútbol. No hay nada que hacer la gente. Inmediatamente se perden muchos de ellos y se van del estadio y nada más. Crack no fue el debut en competición internacional que Comunicaciones esperaba. El Monterrey impuso su jerarquía en la Copa de Campeones, de donde es cinco veces ganador, contra un equipo albo que pagó caro los errores de Frey Pérez en el arco. En el primer tiempo, los rayados marcaron el primer gol al minuto 22. Carlos Mejía, al minuto 29, hizo llegar el empate. En el minuto 51, Alfonso González remató a puerta vacía tras una acción en donde Freddy Pérez calculó mal su salida y dejó el balón muerto en el área, lo que fue aprovechado por Monterrey para hacer el 1-2. 20 minutos más adelante, Jesús Gallardo anotó el 1-3, tras una jugada aislada que pasó de ser el 2-2 y al tercer tanto de la noche para los rayados. Finalmente, al minuto 85, Rodrigo Aguirre consumió la goleada y selló prácticamente el pase de Monterrey a la siguiente ronda. Bueno, crack, hasta aquí el video. Coméntanos y además no te olvides de suscribirte a este tu canal, Gol México. Hasta la próxima.